Estos carteles son parte de una campaña que desarrolló la recién creada Dirección de Género de la Universidad de Talca, entidad que busca avanzar en materia de equidad. Lo que está a la base de esto es ir generando un debate, una discusión y un cambio a nivel cultural. Ir visibilizando cómo a diario se enfrentan ciertos sesgos de género, entonces empezamos a hacer campañas de sensibilización. Trabajo que ha dado frutos, esto de acuerdo al informe que elaboró la Comisión de Igualdad de Género que asesora al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, CRUCH. Yo creo que la Universidad de Talca es una de las que más ha avanzado porque ha conseguido introducir dentro de su plan de desarrollo estratégico lo que son las acciones y los ejes estratégicos que deben estar presentes en la toma de decisiones en esta universidad. Los resultados se dieron a conocer en la última sesión que reunió a los rectores y representantes de las 29 casas de estudios que son parte de este organismo. Y desde luego que se ha avanzado en diagnóstico, se ha avanzado en institucionalidad, desde el punto de vista de normas que se contienen en protocolos contra la violencia, contra el acoso. Queda mucho por hacer y eso mucho por hacer se va a lograr en la medida no solamente que tiene que ver con los avances de cada universidad, sino también en cómo trabajamos en conjunto como consejos rectores en temas que son transversales. El objetivo es seguir avanzando en políticas que garanticen igualdad en los planteles universitarios. Se ha visto un avance distinto respecto a las culturas de cada universidad, temas de violencia, esto es bien transversal. Lo rescatable de todo esto es que hay un camino común, hay un objetivo que comparten las universidades que es la igualdad. Si bien existen tareas pendientes, lo cierto explican es que estas instancias que se implementan desde el ámbito educacional buscan generar conciencia y lograr cambios estructurales.